Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 20 de marzo. Primero de Samuel, capítulo 14. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero, ven acá, vamos a cruzar al otro lado, donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gilbeá, bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. Elefod lo llevaba a Abías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, el hijo de Fines, y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Siló. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos, llamados Bosés y Sene. El primero estaba al norte, frente a Migmás, el otro, al sur, frente a Geba. Así que Jonatán le dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero. Haga usted lo que tenga pensado hacer, que cuenta con mi apoyo. Bien, dijo Jonatán. Vamos a cruzar hasta donde estén ellos, para que nos vean. Si nos dicen, esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Así pues, los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos. Los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y a su escudero. Vengan acá, tenemos algo que decirles. Ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. En ese primer encuentro, que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos veinte hombres. Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campamento abierto. Todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Desde Gibeá de Benjamín, los sentinelas de Saúl podían ver que el campamento huía en desbandada. Saúl dijo entonces a sus soldados, pasen revista a ver quién de los nuestros falta. Así lo hicieron. Y resultó que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le pidió a Aías que trajera el arca de Dios. En aquel tiempo el arca estaba con los israelitas. Pero mientras hablaban, el desconcierto en el campo filisteo se hizo peor. Así que Saúl le dijo al sacerdote, no lo hagas. Enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tan la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Además, los hebreos que hacía tiempo se habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento. Se pasaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. Así libró el Señor a Israel aquel día. Y la batalla se extendió más allá de Bet a Ben. Los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento. Maldito el que coma algo antes de anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Al llegar a un bosque, notaron que había miel en el suelo. Cuando el ejército entró en el bosque, vieron que la miel corría como agua. Por miedo al juramento, nadie se atrevió a probarla. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner el ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en un panal de miel y se la llevó a la boca. Enseguida se le iluminó el rostro, pero uno de los soldados se le advirtió. Tu padre puso al ejército bajo un juramento solemne diciendo, maldito el que coma algo hoy, y por eso los soldados desfallecen. Mi padre le ha causado un gran daño al país, respondió Jonatán. Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de esta miel. Imagínense si todo el ejército hubiera comido del botín que se le arrebató al enemigo. Cuánto mayor habría sido el castigo causado a los filisteos. Aquel día los israelitas mataron filisteos desde Migmás hasta Ayalón. Y como los soldados estaban exhaustos, echaron mano del botín. Agarraron ovejas, vacas y terneros. Los degollaron sobre el suelo y se comieron la carne con todo y sangre. Entonces le contaron a Saúl. Los soldados están pecando contra el Señor, pues están comiendo carne junto con la sangre. Son unos traidores, replicó Saúl. Hagan rodar una piedra grande y tráiganmela ahora mismo. También les dijo, vayan y díganle a la gente que cada uno me traiga su toro o su oveja para degollarlos y comerlos aquí. Y que no coman ya carne junto con la sangre, para que no pequen contra el Señor. Esa misma noche, cada uno llevó su toro y lo degollaron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Este fue el primer altar que levantó y dijo, vayamos esta noche tras los filisteos. Antes de que amanezca, quitémosles todo lo que tienen y no dejemos a nadie con vida. Haz lo que te parezca mejor, le respondieron. Primero debemos consultar a Dios. Intervino el sacerdote. Saúl entonces le preguntó a Dios, ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Dios no le respondió aquel día. Así que Saúl dijo, todos ustedes, jefes del ejército, acérquense y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. El Señor y Salvador de Israel me es testigo de que, aun si el culpable es mi hijo Jonatán, morirá sin remedio. Nadie se atrevió a decirle nada. Les dijo entonces a todos los israelitas, pónganse ustedes de un lado y yo y mi hijo Jonatán nos pondremos del otro. Haz lo que te parezca mejor, respondieron ellos. Luego le rogó Saúl al Señor, Dios de Israel, que le diera una respuesta clara. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, de modo que los demás quedaron libres. Entonces dijo Saúl, echen suertes entre mi hijo Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Así que Saúl le dijo, cuéntame lo que has hecho. Es verdad que probé un poco de miel con la punta de mi vara, respondió Jonatán. ¿Y por eso tengo que morir? Jonatán, si tú no mueres, que Dios me castigue sin piedad, exclamó Saúl. Los soldados se replicaron. ¿Cómo va a morir Jonatán, siendo que le ha dado esta gran victoria a Israel? Jamás. Tan cierto como que el Señor vive, que ni un pelo de su cabeza caerá al suelo, pues con la ayuda de Dios hizo esta proeza. Así libraron a Jonatán de la muerte. Saúl, a su vez, dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su tierra. Después de consolidar su reinado sobre Israel, Saúl luchó contra todos los enemigos que lo rodeaban, incluso contra los moabitas, los amonitas, los hedonitas, los reyes de Sobá y los filisteos. Y a todos los vencía, haciendo gala de valor. También derrotó a los amalecitas y libró a Israel de quienes los saqueaban. Saúl tuvo tres hijos, Jonatán, Izbí y Malquisúa. También dos hijas. La mayor se llamaba Merab, la menor, Mikal. Su esposa era Ahinoan, hija de Ahimás. El general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Ner y Quis, el padre de Saúl, eran hermanos y ambos eran hijos de Abiel. Durante todo el reinado de Saúl, se luchó sin cuartel contra los filisteos. Por eso, siempre que Saúl veía a alguien fuerte y valiente, lo alistaba en su ejército. Primero de Samuel, capítulo 15 Un día, Samuel le dijo a Saúl, El Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo, Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telayín. Eran 200.000 soldados de infantería, más 10.000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalek y tendió una emboscada en el barranco. Los genitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo, Váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto. Así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Jabilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir. Solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron. Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos validos de oveja que me parece oír? Le reclamó Saúl. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Pero todo lo demás lo destruimos. ¡Basta! Lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste manos del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruía a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado, que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo, Hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel, y lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no mienta ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. He pecado, respondió Saúl. Pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Luego dijo Samuel, Tráiganme a Agag, rey de Amalek. Agag se le acercó muy confiado, pues pensaba, sin duda que el trago amargo de la muerte ya pasó. Pero Samuel le dijo, Ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin su hijo se quedará tu madre. Y allí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. Luego regresó a Ramá, mientras que Saúl se fue a su casa en Gilbeá de Saúl. Y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Primero de Samuel, capítulo 16. El Señor le dijo a Samuel, ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno, y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor. Diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio, y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz? Le preguntaron. Claro que sí. He venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense, y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, Sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel. Pero Samuel dijo, A este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama, y Samuel repitió, Tampoco a este lo ha escogido. Isaí le presentó a siete de sus hijos, pero Samuel le dijo, El Señor no ha escogido a ninguno de ellos. Son estos todos tus hijos. Queda el más pequeño, Respondió Isaí, Pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, Insistió Samuel, Que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo, Y se lo trajeron. Era buen mozo, Trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, Este es, Levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite, Y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, Y desde ese día, Estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, Y en su lugar, El Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus sirvientes le dijeron, Como ustedes se dará cuenta, Un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así, Cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, El músico tocará, Y su majestad se sentirá mejor. Bien, Les respondió Saúl, Consíganme un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió, Conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, Es valiente, Hábil guerrero, Sabe expresarse, Y es de buena presencia. Además, El Señor está con él. Su padre es Isaí, El de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle, Mándame a tu hijo David, El que cuida del rebaño. Isaí tomó un asno, Alimento, Un odre de vino y un cabrito, Y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, Quedó al servicio de Saúl, Quien lo llegó a apreciar mucho, Y lo hizo su escudero. Luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí, Permite que David se quede a mi servicio, Pues me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el Espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl, Y lo hacía sentirse mejor. Y el espíritu maligno se apartaba de él.